hola bienvenidas un día más a mi canal hoy os traigo un haul de productos de maquillalia y algo que he recibido por aliexpress y mirar es que en maquillalia yo tenía creía todo lo que necesitaba y en maquillalia había como están con el décimo aniversario pues había como promociones y me mandaron un correo que resulta que me daban en la promoción por un pedido de esta marca en concreto que ese día era revolution me daban pues una paleta de revolución así que mirar aquí tengo la cajita que me ha llegado y la abro y os enseño lo que he comprado y cómo es la paleta que nos ha que nos ha llegado creo que hasta el domingo 17 ahora tendrían un tres por dos estos días desde desde el viernes hasta el domingo 17 a ver qué hago aquí lo que más me gusta de hacer por las páginas estas es que te vienen unas chuches como de regalito mirar os voy a decir lo que he comprado y los precios que me parece que está bastante bien de precio lo primero que compré mirar esta cremita de ciaja se dice ciaja o algo así pero bueno yo digo ciaja del contorno de ojos con aceite de oliva esta es la segunda que compro es que la otra se me ha gastado y digo pues justo ahora me hace falta estas cositas son para rellenar por los gastos de envío que saliera que saliera sin gastos de envío vamos este sí lo tenía en la cesta de la compra es el primer de bell el hipoalergénico que tiene con efecto iluminador de maquillaje verlo esto por ahí vamos a a mirar qué textura tiene si es que quiere salir a pues tiene muy buena textura parece como una crema crema hidratante yo es que primer nunca he usado y como veo que todo el mundo usa digo pues bueno pues no voy a ser yo la que no use mirar de revolución compré para que veáis el ser un este que tiene cafeína y ácido hialurónico para el contorno de ojos pues es que se lo tenía hasta en la cesta de la compra y dije jolín pues me viene muy bien al pelo la promoción está mira de este tenía yo de la otra marca que como se llama luego lo dejaré por ahí apuntado por ordinari de ordinari creo que sí la estoy echando un poquito aquí para ver qué olor tiene eso lo vamos a empezar a usar porque es para que el contorno que es la parte que más se me que más se me se me reseca a mí mirar un par de muestras esta ya me la mandaron otra vez de mascarilla fructis de garnier olía muy bien la verdad y de una de un modo dilución de esta misma marca del contorno de ojos también cogí ya esto para rellenar para los gastos de envío que estaba en oferta a dos con cincuenta de la toja yo uso normalmente sánex pues huele muy bien esencia de orquídea con micro aceites pues este va a ser nuestro nuevo olor en la ducha y aquí está la joya de la corona por la cual yo hice el pedido a maquillar y madre mía que chuli a ver que la abro tendrá un más que tiene aquí un celito a ver si lo puedo quitar yo creía que tenía cupo cubierto de paletas pero ya está ahora ya sí que sí es que es preciosa no sé si hacer algún suave para que veáis que queremos a mirar he cogido está de aquí en medio por estar en el medio voy a coger está también esta es la del medio madre mía qué bonita aquí logramos por donde he puesto la otra bueno vamos a ver que os digo los precios que al final se me ha ido de la pinza la del contorno de ojos esta vale 2 con 90 es que no la encontraba en ningún lado estado buscándola en tiendas y no la encontraba el 0 6 con 99 el la prebase está cuesta 8 90 es lo más caro que había y el gel valía 2 con 50 ya está luego mirar que he comprado para que lo veáis en y esto estaba súper bien de precio también en aliexpress lo que pasa que esto ya sabéis que os va llegando de la marca está de voto o tubo o tubo el el contorno de ojos vamos el corrector de ojeras no el contorno de ojos y este me ha costado 1 con 68 es que la verdad con gastos de envío incluido he comprado que ya lo probaremos en algún vídeo la esponjita está de que tiene como pelitos es súper suave está también la probaremos en un vídeo así un día de estos que nos maquillemos y he comprado el bueno la esponjita me ha costado 2 con 19 es que he descubierto que aliexpress está más barato yo creo que todavía que ruiz mirar una cc de cushion y tiene es que es una chulada tiene el cacharrito para echártelo y el producto que está aquí súper sellado es que yo creo que he atinado con el color porque compré el natural que normalmente se queda más anaranjado pero este no lo veo anaranjado y es que viene con su espejito y todo si es que es una monada y esto y esto me ha costado lo que pasa es que me da miedo a ver si se me va a caer la piel a cachos esto me ha costado 2 con 87 es que es una ganka ya veremos cómo funciona pues nada estas han sido mis últimas compras y yo creo que de maquillaje lo único que vais a ver es la birbos y porque me queda la cajita del mes de julio que yo creo que ya estoy completa espero que os haya gustado el vídeo si es así pues le dais a me gusta compartís o suscribís al canal un besito chao